Tres Arroyos palpita una nueva edición de la 46ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Del 5 al 8 de marzo te estaremos esperando, engalanando la noche del domingo con la bailarina internacional Mora Godoy y el cierre más esperado junto al dúo Pimpinela. Invita Municipalidad de Tres Arroyos, Intendente Carlos Sánchez. ¡Gracias!